bueno que tenemos ahí de fondo como verán tenemos a los tapires y por qué porque hoy es el día mundial del tapir vamos voy a comentar algo después les voy a leer los mensajes este raro animalito es nativo de américa central y del sur e incluso se puede encontrar en el sudeste asiático son animales de tamaño mediano y llegan a pesar hasta 300 kilos grandes son chanchotes grandotes la principal característica del tapir es su alargado hocico que usa principalmente para arrancar las hojas y también las raíces que constituyen obviamente su alimento esta trompa resulta especialmente útil para recolectar plantas acuáticas en los pantanos donde suele pasar buena parte del día también les sirve para tomar agua y cuando son adultos para enfrentarse a sus rivales en la época de apareamiento así que mira vos con esa trompita se defienden la importancia de los tapires es que se alimentan de plantas y frutas y son importantes dispersores de semillas pues defecan mientras caminan claro y bueno se parecen al pato vieron oa la oveja y la semilla obviamente abonada por sus excrementos germina y esto permite que árboles y plantas crezcan en diferentes lugares en el presente aquí en argentina sólo se lo ubica en misiones formosa chaco y una estrecha franja del norte de corrientes y las zonas selváticas de salta y jujuy en el mundo lamentablemente y aquí también está en peligro de extinción ahí tenemos a los tapires y miren ven le voy a mostrar acá tenemos un tapircito porque hay de varias clases ven ahí tienen ese se le ve bien la trompeta que tiene y el hocico ese es como rayadito porque claro obviamente hay varias varias clases de estos animales lejos no y a ver y acá tenemos el otro ven que ese se parece si fuera azul y amarillo sería de boca pero bueno es un blanco ahí del gris esa es otra clase de de tapir así que bueno qué les puedo decir sobre esto hay que cuidarlos ahí lo tenemos de fondo ven miren en las zonas selváticas de dónde están qué divino dónde viven estos animales lejos no pero bueno tienen lo suyo también y no hay que molestarlos porque se ha visto gente saben que leí no yo por ahí que cuando cuando duermen duermen todos en los pantanos y cerca de la superficie del agua bajo agua están igualmente todos así está se ponen en hilera todos juntitos y hay gente que va graciosa que va y corre encima salta encima y bueno y dicen que no hay que hacerlo porque te podés caer y te morfan así no más claro porque